Este canal está patrocinado por Zacatruz. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! Vamos a ver hoy la videoreseña de la guía regional de las tierras de Bri de Aventuras en la Tierra Media. Ya sabéis, este juego basado en el anillo único, pero que con algún cambio de reglas para poder usar en combates y básicamente en combates, lo que son, bueno, combates y tiratabilidad, etc. Lo que son las reglas de la quinta edición de Daños andragons que podéis usar, ya sabéis, pues lo que es estas reglas o la SRD o lo que queráis, para jugar en la Tierra Media, pero con estas reglillas, estos pequeños cambios de reglas. Ya sabéis, bueno, ya hemos hablado mucho de Aventuras en la Tierra Media, os dejo por aquí arriba lo que es el enlace a todos los vídeos de Aventuras en la Tierra Media, que hay un montonazo. Y hoy llegamos al antepenúltimo libro de la línea, ojo ya, cuidado, solo queda, después de este, solo quedan dos libros de la línea de Aventuras en la Tierra Media. Estamos acabando la línea, esta primera edición por lo menos de la línea, ya sabéis que, bueno, no sé si sabéis que se ha anunciado ya, por parte de Viro además, que va a salir después del Anillo Único 2ª edición, va a salir un juego de rol que realmente es Aventuras en la Tierra Media, aunque no ha puesto otro nombre, lo han puesto Middle Earth Role Playing Game, o sea, como sería como un juego de rol de la Tierra Media o algo así, le han puesto el nombre, que va a ser una especie de Aventuras en la Tierra Media 2ª edición y que va a ser publicado seguramente en 2023. Pero esta primera edición, que también se juega con quinta edición, y que yo creo que van a ser muy compatibles ambas, porque ambas se juegan con la rueda de quinta edición, pues aquí tenemos este Aventuras en la Guerra Regional de Brie, donde vamos a ver, pues, lo que es este pueblo tan característico con el Pony Pisador que todo el mundo conoce, haber salido a las novelas o haber visto la película con Cepadilla Mantecona, aunque bueno, en esta época está el padre, está Bernabé Mantecona ahí regentando. Y vamos a ver todo el contenido del libro, de principio a fin. Es un libro muy curioso porque al contrario que los libros habituales, como hacemos por aquí las guías, normalmente suele salir una guía regional hablando de ambientación y suele salir un libro de aventuras. Pues aquí lo han juntado los dos, la mitad es guía regional de Brie y alrededores y la otra mitad es aventuras. Y es un poco curioso porque además, ya veréis en la hora de reseña, cuando tengamos la mitad de reseña más o menos, voy a avisar de que en ese momento voy a hacer spoiler y podéis pasar tranquilamente, ignorando los spoilers, a la parte final de conclusiones. Así que básicamente, este vídeo, la mitad más o menos va a tener spoiler, pero son spoiler avisados y podéis pinchar para ir al final y saltarlos si no queréis saber la historia de las aventuras. Así que si queréis saber el contenido sin spoiler, podéis seguir viendo este vídeo sin problemas y que os aviso cuando sean los spoilers para que los saltéis, ¿vale? Y si queréis verlo todo, pues lo vais seguido. Así que no me enrollo más, ya sabéis, abajo en la cadena de comentarios os dejo los enlaces concretos a los puntos de distintos lugares del libro y vamos a ver el contenido. Bueno, pues aquí tenemos la portada del libro de la guía regional de las tierras de Brie, de aventuras en la Tierra Media para quinta edición, ya sabéis, del año estará en quinta edición, pero esto es aventura de la Tierra Media y tenemos aquí una imagen, pues, de Brie, con esta puerta famosa de Brie y esta colina donde está construida esta ciudad, este asentamiento, ya sabéis, donde hay, pues, humanos y muchos hobbits también. Bueno, pues vamos a ver, bueno, vamos a ver la parte de atrás. Tenemos aquí, pues, lo que es el contenido del libro, esta introducción y contenido por aquí y aparte tenemos, bueno, ya sabéis, esto como si fuese un juego de mesa para 12 años o más, de 1 a 4 horas de partida de 2 a 7 jugadores. El logo de la Tierra Media, de Sophisticated's Game, que son los originales propietarios de la licencia, de Cubicle 7, que fue quien editó este libro, y de Debir, que es quien lo edita en español. Así que, venga, vamos a ver el contenido de esta guía regional de Brie. Lo primero que nos encontramos es, tanto al principio como al final, es un mapa de la región de Brie, de la zona de Brie. Ya podéis ver aquí, bueno, las tierras de Brie, tenemos aquí en el centro Brie y toda la zona alrededor, y es un mapa que, si lo vemos en hexagonillos, pues, para el máster, aquí tenemos el mapa, ¿vale? Ya veis que es el del estilo de todos los mapas que hemos visto hasta ahora en la edición, solo que, por supuesto, es mucho más pequeño porque está mucho más centrado en lo que es la región de Brie, ¿de acuerdo? Y tenemos, por supuesto, pues, la zona del Bosque Viejo, las quebradas de los túmulos, tenemos por aquí el Puente del Blanc Divino, Brie, y bueno, toda la zona alrededor. Aquí los pantanos de Moscagua, ¿qué comen cuando no hay hobbits? Pues aquí están estos pantanos, etcétera, ¿vale? Bueno, pues, una vez visto esto, vamos a pasar ya al interior del libro, tenemos aquí la guarda, que ya veis que es el mapa, tenemos aquí esta pequeña introducción, pequeña por mi portada interior, aquí lo que son los créditos, y aquí ya el índice de materias, ¿vale? El índice de lo que es el libro. Empezamos con la introducción. ¿Qué es lo que trae la introducción? La introducción es la explicación de la estructura del libro, ¿de acuerdo? Cómo usarlo, e incluso los años en los que se está ambientado este libro en principio, que son los años entre 1971 y 1972. De hecho, está, ya sabéis, bueno, está ambientado pues en la época, en la misma época de todas las aventuras, la aventura sea de la Tierra Media o el Anillo Único, solo hay que tener en cuenta que, pues, se puede ambientar incluso, pues, más adelante, más cercano a lo que es la Guerra del Anillo, solo que habría que cambiar, pues, obviamente, el propietario del Ponipisador, que en lugar de Bernabé, Mantecona, sería Ceballo y Mantecona, ¿vale? Pero bueno, también aquí, por cierto, cómo repartir la experiencia, cómo repartir el uso de experiencia en las aventuras en la Tierra Media, ya sabéis, con el sistema este de la quinta edición de Daños a Dragos, y bueno, es una introducción, pues, directita y al pie, ¿vale? Bueno, empezamos con el primer capítulo en sí, que es una historia de las tierras de Brie, que aquí te explica, pues, básicamente, pues, la historia de Brie en general, ¿vale? cómo desde el año 843 de la Tercera Edad fue creada como una fortaleza para los viajeros y cómo fue evolucionando después de, pues, incendios, ataques de orcos y demás hasta la actualidad como un pueblo de paso, ¿vale? Es un pueblo de paso en una zona, pues, bastante deshabitada donde, pues, puede encontrar refugio, pues, la gente que va pasando por allí, ¿vale? Ahí, como podéis ver, pues, NPCs, ahí podéis ver también, pues, pequeños cuadros con historias, etcétera, ¿vale? Y, bueno, pues, tenemos aquí que en el 1300 llegaron los hobbies al lugar, tenemos también que los albos se fueron a la comarca al oeste, a fundar la comarca al oeste en el 1601 y un poquito, un poquito de todo, ¿vale? Tenemos aquí, ya he pasado, por cierto, ¿no? Sí, ya he pasado, ya he entrado el capítulo que no es. Bueno, pues, está ahí, es que, joder, he empezado a enrollarme y este es el capítulo de historia. Realmente no es muy grande como podéis ver, es un capítulo de dos paginillas, pero bueno, las tierras de Bri y alrededores, bueno, las tierras de Bri y alrededores, por cierto, por siempre que me veáis despistadillas porque estoy leyendo ya sabéis mi índice que me hago siempre para ir contando las cosas, ¿vale? Bueno, las tierras de Bri y los alrededores, pues, ¿aquí qué viene? Pues, los principales lugares de las tierras de Bri, ¿vale? Bueno, pues, básicamente te cuenta que Bri significa colina en la lengua de los antiguos humanos, por eso está construido en una colina, ¿vale? Tenemos por aquí también, pues, nuevas empresas, tenejotas, vaya, gancho de aventura, tenemos de hecho este un mapa de Bri con leyenda y, de hecho, tenemos unas nuevas reglas, bueno, toda esta zona alrededor de Bri, etcétera, incluso tenemos aquí unas nuevas reglas, la posada abandonada, que es importante en una de las aventuras, como veremos ahora, y, bueno, pues aquí, estadísticas de personajes importantes en la zona, etcétera. Aquí tenemos, por cierto, el mapa de Bri, para que lo veáis así, un poquito más grande, ahí están, y también tenemos, aparte de este mapa de Bri, pues, como os he dicho, nuevas reglas, esto está, bueno, aquí tenemos el ponipisador, por cierto, que este sería el capítulo siguiente, ¿vale? Tenemos por aquí, bueno, no sé dónde está, me lo había pasado, pero bueno, básicamente tenemos por aquí nuevas reglas para combates en oraciones, ¿vale? Está por aquí, me lo ha pasado seguramente, pero bueno. Capítulo de ponipisador, ponipisador, pues información de la posada, personal de la posada, parroquial de la posada, mapa de la posada, de ponipisador, pues si queréis tener todo del ponipisador, pues obviamente este es vuestro libro también, ¿vale? De hecho, viene aquí, pues también las estadísticas, tenemos aquí precios en el ponipisador, tenemos aquí huéspedes en el ponipisador, incluso tenemos por aquí a Bernabé Mantecona, que creo me lo ha pasado ya, así que aquí está, que os he dicho que es el padre de Cebadilla, que bueno, pues es el regente de la posada ahora mismo, ¿vale? Y bueno, pues es muy interesante este capítulo, la verdad, sobre todo si queréis usar el ponipisador a menudo, algo que puede ser habitual, por dar el toquecillo de sabor a la historia, ¿vale? Luego, siguiente capítulo, de aventuras en Bri, pues básicamente muchas semillas de aventuras, de hecho muchas, con niveles y todo, y lo que son empresas, en la fase de comunidad que se pueden hacer, ¿vale? Pues ya veis aquí, pues empresas, y semillas de aventura. Tenemos luego aquí, nueva cultura, que son los enanos de las montañas azules, que básicamente, ya sabéis, son los enanos que están al oeste, que son unos enanos bastante más comerciantes, y que bueno, pues que pueden ser interesantes para usar en nuestras aventuras, ya no solo, por supuesto, en esta zona de Bri, sino también en la zona más del otro lado de las montañas, ¿vale? También tenemos un capítulo que se llama, enemigos que le harían el corazón, que básicamente son todos los monstruos de la zona, con algunas ilustraciones súper chulísimas, y pues bueno, pues nuevos trasgos, nuevos trolls, nuevos ogros, como lo he pedido de otra forma, está el logro de Moscagua, el logro del pantano, el viejo troll, bandoleros, bueno, etcétera, monstruos, enemigos, y pnjotas agresivos, con sus estadísticas, que podemos encontrar en la zona. Y después, ¿qué tenemos aquí? Pues este capítulo, que es una tierra vacía, donde básicamente tenemos tablas de acontecimientos de viaje en la zona, pues si queremos tener tabla de viaje personalizado, como ya ocurre en los otros libros de las zonas, que teníamos tabla de viaje personalizados, pues aquí tenemos también tabla de viaje personalizados, y que como ya podéis imaginar y como ya sabréis, es una tabla hasta 12, pues ya sabéis que va contado de 12, ¿vale? Y bueno, hasta aquí, fijaos, por cierto, la cantidad del libro que hemos recorrido, y lo que queda todavía por recorrer, más o menos, yo diría que la mitad, más o menos, un poquito menos de la mitad quizá, ¿vale? Lo que viene ahora, ¿qué es? Lo que viene ahora son tres aventuras, y esto ya os lo digo ahora, si pensáis jugar a estas aventuras, saltaos el vídeo hasta el final. Normalmente en estos vídeos, no suelo hacer spoilers de las aventuras, pero como este vídeo es mitad aventura, mitad escenario, voy a contar las aventuras con spoilers, y en la parte de la conclusión, es decir, no voy a hacer spoilers de la conclusión, si queréis ver mi conclusión, podéis pinchar ahora mismo abajo, en la parte de la conclusión, donde voy a comentar el final, sin hacer spoilers de las aventuras. Si os da igual, o porque vais a hacer de máster, o porque no penséis jugar a estas aventuras, pues seguid viendo este vídeo de forma normal, ¿vale? Porque ahora voy a hablar de las tres aventuras con spoilers, ¿vale? Recuerdo, si vais a jugarla, pasadlo a la parte final, ¿vale? Bueno, primera de las aventuras, viejos, huesos y cuero. Esta es una aventura para niveles 1 o 2, y básicamente se divide en varias partes, que son todas estas de aquí, vamos a ir parte por parte, ¿vale? La parte número 1, es historias junto a los fuegos, pues básicamente empiezan, por supuesto, en el ponipisador, donde están, pues, hablando de cotilleos, viendo cerveza, disfrutando un poco del ambiente, de los parroquianos, etcétera, y de repente, llegará un joven gritando, diciendo que hay fantasmas en el cementerio, entonces, pues, tendrán que ir, de hecho, es un joven que estaba siendo objeto de los cotilleos del pueblo, porque no había ido al entierro de su tío, en el, que había sido enterrado, pues, este mismo día, ¿vale? O el día anterior, pues básicamente, todo el mundo estaba cotilleando, y este tío que no ha ido al entierro de su tío, y de repente aparece diciendo que hay fantasmas en el cementerio, y empieza la parte 2, que es la parte de la historia del sobrino, donde básicamente, tendrán que interrogar al joven, que es el sobrino de este que han enterrado, para ver qué analices, porque dice que hay un fantasma, y resulta que este confesará que quería desenterrar a su tío, para conseguir un mapa del tesoro, que supone que está enterrado junto a su tío, por lo tanto, los jugadores, pues dirán, pues bueno, pues parece que él está siendo sincero, no tendría por qué decirlo, algo extraño, algo extraño, seguro que está ocurriendo, y para eso vamos a la parte número 3, podrían pasar de la parte 1 a la 3, sin interrogar al sobrino, ¿vale? Pero, viene esta parte, por si los jugadores deciden interrogarle, ¿vale? La parte 3 es, que tendría que estar muerto, es donde van al cementerio, y encuentran que no es que haya un fantasma, es que hay un troll, que está saqueando las tumbas, está buscando comida, y resulta, que podrán enfrentarse a él, pero un troll, obviamente, supera mucho el nivel de los personajes, que está en nivel 1 o nivel 2, recordamos, igualmente el troll, en cuanto hay un poco de combate, huirá, y huirá, con el mapa del tesoro, entre otras cosas, por lo tanto, en ese momento, pues el viejo troll se escapará, y pasaremos a la parte 4, que es la parte de que, si quieren conseguir este mapa del tesoro, pues tendrán que perseguir al troll, que es el más allá de los brumosos montículos, que tendrán que perseguir al troll a su guarida, llegarán a las quebradas del sur, al tercer día, y cuando lleguen a estas quebradas del sur, se encontrarán una niebla super densa, en estas quebradas del sur, y allí es donde estará la guarida, de este troll, la parte número 5, es, llegó Tom, calzando, calzando con grandes botas, que básicamente, se encontrarán que este joven, el cabezado de los fantasmas, también quiere conseguir este mapa, antes que los jugadores, y habrá llegado allí antes que ellos, y que estará intentando colarse la guarida del troll, para coger el mapa de su tío, pues tendrán que entrar a evitarlo, o dejarle, para que vaya allí, y que el troll se lo coma, sea como sea, básicamente tendrán que enfrentarse al troll, pueden enfrentarse de distintas formas, recordad que estas aventuras en la Tierra Media, que es como anillo único, no es siempre combate, pueden intentar hacerlo con sigilo, pueden intentar hacerlo con ingenio, engañando al troll, o como haría Gandalf, o con fuerza, pegándose con él, lo cual es lo menos recomendable, pero bueno, es una opción, ¿vale? En todo caso, pues una vez que lo derrote, encontrarán el tesoro del troll, hay una tabla para determinar el tesoro del troll, recordad también el tema de la corrupción, ¿vale? Que estamos también en el anillo único, la corrupción de los tesoros y demás, y la gracia del asunto, es que encontrarán el mapa, y el mapa de la parte 6, que se llama viejas pieles, y viejos pecados, encontrarán que el mapa es un mapa enano, y es un mapa que en principio, no dice nada de un tesoro, pero si los personajes empiezan a mirarlo, se darán cuenta que el mapa en el humo, revela un mapa, o si poner el papel en el humo, habrá un mapa oculto, en plan mapas ocultos del señor de los anillos, típicamente, y este llevará a un túmulo, que se llama un túmulo negro, pues tendrán que ir a este túmulo negro, para encontrar este tesoro, al encuentro del túmulo, es pues básicamente, al entrarse en el pantano, para encontrar este túmulo, y una vez que lo encuentren, y encuentren pues el tesoro que hay allí, resulta que encontrarán que tienen problemas, porque, Gror, un enano, que resulta que estaba persiguiendo este tesoro, ha estado siguiendo a las personas que es todo el rato, y llegará a ese momento con esbirros, para enfrentarse a ellos, porque aquí tenemos el mapa del tesoro que pueden encontrar, se enfrentarán contra Gror, y básicamente, esto será al final, el final de la aventura, este enfrentamiento contra este enano, donde tendrán que intentar, pues, o conservar el tesoro, o dárselo, o bueno, los jugadores decidirán, lo bueno que tiene, ya sabéis, estas aventuras en la tierra media, es que son muy abiertas, en función de lo que quieren hacer los jugadores, siguiente aventura, gente extraña, rutas extrañas, fijaos por cierto, que la aventura anterior es 1 o 2, y esta es 3 o 4, vale, hay un pequeño saltito ahí, podría ser que la otra aventura fuese con nivel 2, y esta con nivel 3, pero sigue habiendo un pequeño gap, ahí vale, ya veréis, porque lo digo eso, en las conclusiones, bueno, gente extraña, rutas extrañas, lo he dicho, aventuras niveles 3 o 4, y empiezan en la parte 1, que es en la posada abandonada, básicamente, los personajes irán a la posada abandonada, este lugar, que hemos visto más atrás, que estaba ahí en una de las localizaciones, alrededores de Brie, y básicamente irán allí para reunirse con un montaraz, pero cuando lleguen, pues habrá varias gente allí en la posada, y nos encontrarán al montaraz, y dirán, que extraño, empezarán a preguntar a la gente, ¿dónde? ¿por qué ha llegado el montaraz? ¿no ha llegado? la gente dirá que no ha visto nada, empezarán a investigar los alrededores, para ver qué nariz se le ha pasado el montaraz, no suele llegar tarde o nunca, y cuando investiguen los alrededores, que es este punto 2, que es el cuerpo del pozo, resulta que encontrarán al montaraz muerto en un pozo, y pistas alrededor, y esas pistas llevarán a lo que es la parte 3, que es la parte 3, que es la caravana de mercaderes, porque las pistas indican que, en esa caravana que va en dirección a la posada, que va en dirección al poni pisador, pues ahí está el posible asesino, el que se ha cargado al pobre montaraz, que iba a reunirse con los personajes, ¿vale? por lo tanto, pues en este momento empezarán a espiar la caravana, o incluso podrán enfrentarse a la caravana, en la caravana hay por supuesto distintos penejotas, que tenemos aquí, pues sus estadísticas, sus ilustraciones, etcétera, todos y cada uno de ellos tendrán sus distintas motivaciones, y pues podrán descubrir o no, que en esta caravana, hay servidores de un hechicero, que es enemigo de los pueblos libres, que se llama Gorlank, que básicamente está en una fortaleza al sur, e incluso el servidor de este hechicero, podría invocar a un monstruo, que se llama la sombra fría, que podrá incluso ayudarles, sea como sea, los personajes en este caso deberán ser discretos o no, para seguir la caravana, o incluso unirse a ella en su camino en dirección a Abril, pasamos a la parte 4, que la parte 4 es extraños en los bosques, que los personajes, se enfrenten o no a esta caravana, o estén alrededores, o lo que sea, se encontrarán con un grupo de elfos, que les indicarán la presencia de un objeto poderoso, en la caravana, y este objeto poderoso, es muy probablemente el móvil del asesinato, vemos aquí el objeto por cierto, la parte número 5, es la parte de no matar sin necesidad, resulta que la caravana en su camino, se encontrará con una niña, que le dice que su madre, oh, su madre está enferma, y de repente la caravana, de forma desinteresada, se desviará del camino, irá a curar a esta mujer enferma, y una persona, una mujer de esta caravana, usará un anillo misterioso para curar a esta mujer, porque estaba fuera de toda posible curación, al usar el anillo, curará a la mujer, pero aparecerá una especie de espíritu extraño alrededor, lo que les indicará a los jugadores, que la poseedora de ese anillo, no es maligna, realmente ha intentado ayudar a esa mujer, pero que hay un espíritu alrededor, que está influyéndola, pasamos a la siguiente parte, que es la de cuchillos en Bri, que es donde llegarán a Bri, ya habrán hecho, pues imaginamos, se supone, sus maquinaciones, sus teorías, o lo que sea, y esa misma noche, después de llegar a Bri, resulta que intentarán robar unos enanos, a esta mujer, que tiene el anillo, por la noche el anillo, y esta mujer matará a uno de los enanos, aquí los jugadores tienen que estar despiertos, si no están presentes, o si pasan del asunto, la mujer se escapará del pueblo, y entonces, acabará entregando el anillo a Gorla, hay que tener mucho cuidado con eso, en todo caso, si capturan a la mujer, pues resulta que la mujer, no solo habrá sido culpable del asesinato del Monteraz, sino también culpable del asesinato de este enano, y llegará a la parte de entregarla al alguacil, obviamente tienen que entregarla ante la justicia, la siguiente parte ante el alguacil, es llevar a la acusada ante el alguacil, y tendrán que argumentar, que obviamente esta mujer curó a la mujer, esta que curó en el camino desinteresadamente, pero también mató al Monteraz y al enano, y también podrán argumentar, que robó este anillo, ella misma por incluso decirlo, influenciada por Gorla. La declaran culpable o inocente, en todo caso, en la parte 8, llegamos ya a las decisiones de Maesa Vélelas, que tendrán que decidir, que hacer con la asesina, y con el anillo. Hagan lo que hagan con la asesina o con el anillo, pues obviamente determinará el futuro, de esta parte de la Tierra Media, porque este anillo es bastante poderoso, y como si lo coge el hechicero, pues puede hacer bastante mal. En todo caso, los elfos habrán averiguado, que su enemigo se está moviendo, y un grupo de Monteraces, vengándose del asesinato de su compañero, y de elfos, acabarán atacando más adelante, el fuerte de Gorland. En principio para matar a Gorland, pero Gorland se escapará, como veremos en la siguiente aventura, porque tenemos, la tercera y última aventura, que fijaos es una aventura, para niveles 4 o 5. ¿Os dais cuenta del tema que os he dicho del GAP? La aventura 1 o 2, la aventura siguiente 3 o 4, y la aventura siguiente 4 o 5. Salvo que empieces la primera aventura 2, la segunda 3 y la siguiente 4, que es posible, hay un pequeño GAP ahí, un poco extraño en esto. Toma eso, yo lo digo, lo haremos en la conclusión. Bueno, pues básicamente, esta aventura empieza con la parte 1, que es camino abajo, que abragó la cazadora, donde se encontrará una mensajera, que está persiguiendo a esbirros, o seguidores de Gorland, que en principio se han escapado, de esta fortaleza, después del ataque de los elfos. Los personajes, obviamente, sabiendo el mal que ha hecho Gorland, y sus servidores, pues ayudarán a esta mensajera, lo perseguirán a estos esbirros, y llegarán cuando lleguen a la parte de número 2, que es dentro del bosque de Chet. Allí entrarán al bosque, empezarán a buscar pistas, y tendrán una audiencia con unos seres extraños, que les indicarán, que parece que se han escapado estos esbirros, de una forma rara. Y de repente, en ese momento, llegará Gandalf, y les indicará, o hablará con estos seres, y parece que Gorland ha escapado, estaba Gorland, en el propio bosque de Chet, y Eri, y sus esbirros han escapado, usando una especie de magia extraña, ¿vale? Para ello, llegaremos a la parte número 3, que después de esta escapatoria, los personajes volverán, por supuesto, a Bri, y en Bri, también podrán seguir varias pistas, que les llevará, a un agujero hobbit, donde en ese agujero hobbit, de una familia hobbit, que están, está en principio, oculto Gorland, escondido, con unos hobbits, usando unos hobbits como rehenes. Llegaremos a la parte número 4, que es observando y espiando este agujero hobbit, que tenemos aquí en el mapa, donde en principio se esconde Gorland, tendrán que trazar un plan, para llegar a la parte número 5, que es muerte sobre las manzanas, que es el ataque final, contra el propio Gorland debilitado, aquí tenemos a Gorland, con un nivel 2 solamente, está muy debilitado, después del ataque a los elfos, y todo lo demás, y con todos sus esbirros, podrán usar ayudas, por supuesto, de los hobbits, o de gente de Bri, etcétera, ¿vale? Como se lo montan los jugadores, es como se lo monten. Y hasta aquí, esta aventura, tenemos aquí el índice, después del índice tenemos aquí la OGL, como no podía faltar, aquí este mapa, como hemos visto antes, con hexágonos, y hasta aquí, todo el interior de estas aventuras, en la Tierra Media, guía regional, de las tierras de Bri. Lo que vamos a hacer, vamos a ver las conclusiones. Bueno, pues ya está, ya hemos visto todo el contenido, una parte sin spoiler, y una parte con spoiler, ya sabéis que en esta conclusión, no voy a hacer ningún spoiler, ¿vale? Si no tengáis miedo, de esta guía regional de Bri, esta guía de Bri, y sus alrededores, con sus tres aventurillas, que tenemos en el interior. Bueno, lo primero, antes de entrar ya en la chicha, de lo que es el material, y hablar un poco de mi conclusión, y lo que pienso de esta guía regional de Bri, decir que, es como es habitual, tapadura, papel satinado, todo color, ilustraciones muy espectaculares, a color normalmente en portada, y presentación de capítulos, con alguna intercalada, y luego alguna ilustración, en blanco y negro, que es más bien un color sepia, y negro, que son un poco más reguleras algunas, aunque hay algunas que no están mal, pero la mayoría, pues, son de un nivel un poco más bajo, que las otras, ¿vale? Tenemos, pues, no tenemos el PDF, ¿por qué? Pues porque, ya no solo por el hecho, de que Debir, esté sacando los PDF, a través de DriveThru, y su página web, en principio, por ahí debería estar, pero no está, por culpa de, sabéis, de los problemas que hubo, con Cubicle 7, y Sophisticated Games, Sophisticated Games, es la propietaria original de la licencia, y se la cedió a Cubicle 7, para que hiciese estos libros, y tuvieron un problema, y al final, por culpa de eso, Debir no puede sacar los PDF, de estos libros, así que estos libros, no están en PDF, por culpa de eso, de hecho, por culpa de eso, vamos a tener, este es el antepenúltimo libro, y no el anterior, del antepenúltimo, ¿por qué? Porque habría un libro más, en PDF, que salió, que era sobre los quinetes de Rohan, que era aventurosa de la tierra media, que solo salió en PDF, de Cubicle 7, y que ese libro, no lo puede editar Debir, no, lo tiene prohibido, así que, bueno, solo salió en PDF en inglés, o sea que, todo lo que ha salido en inglés, lo vamos a tener en español, pero ese libro en PDF concretamente, no lo vamos a tener, porque no puede editar nada Debir, en PDF, de esta línea, ¿vale? Y bueno, pues ya sabiendo esto, y ya habiendo visto todo el contenido, ¿qué ha aparecido el interior del libro? Bueno, pues el interior del libro, me ha encantado, como no podía ser de otra forma, porque ya sabéis que a mí, tanto me gustan los libros de ambientación, como los libros de reglas, de aventuras, perdón, por ejemplo, tenemos esta de las tierras ósperas y aventuras, y la guía de Robanion, estas aventuras de las tierras ósperas y la guía de Robanion, que uno es la guía regional, y otro son las aventuras en la zona, y también tenemos esta aventura en Ereador, y la guía regional de Rivendell, que también es, pues la guía de la zona, y las aventuras en la zona. También tendremos próximamente, pues la guía regional de Erebor, y las aventuras también en la zona de Erebor, que eso es lo que falta por salir. Bueno, uno de ellos ya ha salido, de hecho lo tengo ahí, vaya para reseñarlo, en cuanto me lo lea, me lo relea, ya sabéis que tardan en hacer estos vídeos, porque escribo un montonazo de cosas, ya sabéis, hago un montonazo de páginas escritas, con un montón de cositas, y también tendremos por supuesto, lo que es la campaña, la gran campaña del bosque negro, que esto pues es lo que complementa, ¿vale? Así que en definitiva, en este tipo de libros, me gusta muchísimo, y este pues mezcla dos cosas, ¿por qué? Porque es un poco a menor escala, tanto el mapa es más pequeñito, el mapa de la zona de Ebre, y tanto como la región es más pequeñita, es solamente la zona alrededor de Ebre, ¿vale? De hecho, se puede argumentar que la zona de Ebre ya salía, y es cierto que Ebre ya aparece aquí, y la zona alrededor de Ebre aparece aquí, pero no aparece con tanto detalle como se ve aquí, recordad que la zona de Ebre y alrededores, es como una zona poblada, alrededor de un erial, donde apenas hay poblaciones, más allá de la comarca al oeste, ¿vale? Así que en definitiva, pues esto lo que hace es, digamos, hacer el foco en esa zona, una zona que por supuesto es muy importante. Así que como contenido, muy bien, las aventuras la verdad que están muy bien también las tres, el único problema es ya el elefante en la habitación, que es el tema del gap de niveles. Las primeras son de niveles 1-2, la segunda nivel 3-4, la siguiente nivel 4-5. Por lo tanto, salvo que empiece la primera nivel 2, lo cual ya sería raro, teniendo en cuenta el tipo de aventura que es, pues subas un nivel en cada aventura, pues hay un gap un poco extraño. Y me podéis decir, bueno, pues Jota, si no pasa nada, porque lo que haces es complementar esta aventura, con o con las semillas de aventuras que vienen ahí, en el propio libro de Brie, que la verdad yo creo que es una opción recomendable, aunque ya requiere más trabajo por parte del máster, del maestro del saber, o también se puede complementar con las aventuras que vienen en estos libros. Y aquí es donde está la única, entre comillas, peguilla que le encuentro a esto. Resulta que os dije que, y de hecho lo tengo pensado, solo me he queñado dos libros para hacerlo, voy a hacerlo, lo prometido te lo voy a hacer, voy a hacer una guía de cómo se podían jugar todas las aventuras, como si fuese una especie de macro campaña, usando además la campaña del bosque negro en medio, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque realmente si os fijáis bien, en la aventura de las tierras ásperas, es de nivel 1 hasta 5 o 6, creo recordar, luego la aventura de la de nivel 6 hasta 10 o 12, y luego las de Erebor son de nivel también 10 o 12 hasta nivel 15 o así. O sea, por ahí, ¿vale? Para que os hagáis una idea, todas y cada uno de los tres libros estos, están las aventuras de forma secuencial. Y esta guía de campaña del bosque negro se puede entremezclar con lo que aparece aquí, con las aventuras de los tres libros, para hacer una pedazo de macro campaña brutal. Eso es una cosa que es un vídeo que hablaré más adelante, cuando esté en todo el libro reseñado, ¿vale? Pero resulta que esta es, digamos, no el padito feo, pero sí el que se sale un poco de esa línea. Meter las aventuras de este libro, mezclándolas con las aventuras de los otros, es dificilísimo. ¿Se puede hacer? Sí. Pero recordad que estamos en un mundo, esta Tierra Media, esta ambientación, donde el viaje en sí es una aventura. Esto no es Daños andragos, donde voy de Waterdeep a Baldur's Gate, en un viajecito, y voy a hacer un transporte, o voy a coger un barco y ya está hecho. No. Esto es un escenario, una serie de campañas, donde los viajes ya son una aventura en sí. Y para personajes a nivel 1, empezar en la ciudad del lago, que es la aventura primera, las aventuras primeras que tenemos, que es de nivel 1, y de repente irse a Brick, hacer una aventura a nivel 1 o 2, pues es complicado. Es complicado. Yo creo que es lo único, entre comillas, tequilla que le puedo encontrar. Es que estas aventuras que hay aquí, es muy difícil de imbricarlas, de engranarlas con las aventuras de las otras. Y me diréis, Joder, si las aventuras en Heriador, están también al otro lado de las montañas, están en la zona real de Rivendell, en Heriador. Y os diré, pues sí, tenéis razón, pero resulta que son aventuras, la primera aventura de las aventuras en Heriador, voy a mirarlo ahora mismo, digo el nivel, para no equivocarme, la primera aventura de Heriador, es de nivel 5 o 6. Estamos hablando de que ya son personajes de nivel 5 o 6, cuando se van para aquí. No es nivel 1 o 2, ¿vale? Es la coña. O sea, de hecho, la primera aventura de las aventuras en Heriador, es de más nivel que cualquier de las aventuras que hay aquí, en este libro de Brie. Así que yo es la única así que le veo que es más difícil juntar para las aventuras para crear una macro campaña. Pero me diréis, Jota, esta queja es una estupidez. Pues sí, pues es una estupidez. ¿Por qué? Porque, a ver, si lo que queréis es hacer una campañita alrededor de Brie, pues resulta que los ganchos de aventura alrededor de Brie, la comarca de Heriador, pues resulta que todas las aventuras que hay aquí, más los ganchos de aventura que hay aquí, más el libro de aventuras de Heriador, os da para jugar una campaña de nivel 10, ¿vale? Si queréis hacer una sola campaña en Heriador, se puede hacer perfectamente sin cruzar nunca las montañas. Se puede hacer gracias a este libro, al de, por supuesto, a la guerra general de Rivendell, y por supuesto, este libro de aventuras de la guerra general de Brie. O sea, estos tres libros te permiten hacer una, y no es mini campaña, pues estamos hablando hasta nivel 10, una campaña hasta nivel 10 en aventuras de la Tierra Media. Así que, a ver, por lo tanto, en realidad, la pega que le estaba poniendo, que era que no está ligada con los otros, en realidad, es una mini pega, porque se puede hacer como, se puede jugar una campaña, ya os digo, a Heriadores de Brie, usando perfectamente todas las aventuras que tenemos aquí. Así que, eso es básicamente mi conclusión. ¿Qué ha parecido el libro? Pues me ha encantado, como los libros en general de aventuras de la Tierra Media. Ya queda muy poquito para acabar la línea. Tengo por ahí, ¿cómo se llama? El siguiente, el guía regional de la montaña solitaria. Es el siguiente, guía regional de la montaña solitaria. Es el siguiente que lo tengo ahí. Lo tengo presentado todavía en el abierto, porque hasta que no acabe con un libro, no quiero leer el otro, pues si no, en golosino. Y después de la guía regional de la montaña solitaria, creo que toca aventuras en Erebor, o algo así. Y son aventuras de nivel bastante altito, alrededor de la montaña solitaria y toda esa zona, que tenemos en esta guía regional de la montaña solitaria. Así que, tengo una gana tremenda de meterle mano, porque además a mí la montaña solitaria, como localización, es de mis preferidas de la Tierra Media. Y claro, me ha costado mucho, ¿no?, de presentar ese libro y echarle, y verlo, porque tengo un montón de ganas de ver cómo describen, no solo la zona alrededor, sino la montaña solitaria, así como describen Erebor. Pero bueno, esa es una otra cuestión, que lo veremos en futuros vídeos. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, le dais un me gusta así de grande, suscribiros al canal, le dais la campanita, para que os avisen de vídeos nuevos, ponéis en los comentarios qué os ha parecido la reseña y todo. Y bueno, y próximamente, no solo tenemos esta guía de la montaña solitaria, de la red general de la montaña solitaria y el último libro de aventuras alrededor, sino que próximamente, aquí en Freaky Guías, pero muy próximamente, tenemos la segunda edición de Anillo Búnico. Ojo, cuidado con eso, que se vienen curvas. Así que venga, nos vemos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!